Reunión entre Cristina Kirchner y Carlos Melconian. El economista liberal de derecha dijo que se reunió para hablar de un programa económico que su organización está difundiendo para preparar al próximo gobierno de Argentina. ¿Qué tipo de programa es el presentado? Bueno, podemos ver que las ideas de Melconian, al igual que cualquier economista liberal de derecha, son las de la libertad total del mercado. Por ejemplo, que se liberen los precios de todo y que te cobren lo que quieran por cada cosa que vayas a comprar. También flexibilización laboral para que los patrones puedan hacer lo que quieran con sus empleados. Y que se reduzcan las inversiones en salud y educación pública, pues para ellos generan déficit. Hace unos años era impensable una reunión entre representantes de sectores tan antagónicos como Cristina y Melconian. Pero recordemos que hace unos días Cristina estuvo hablando en contra de las organizaciones sociales. ¿Melconian se estará volviendo nacional y popular o Cristina se está volviendo de derecha? ¿Qué opinas?